¡Hola a todos! Yo soy Zerzo y ya descubrimos cómo hacer el final secreto, el final verdadero de Piggy Book 2. Quédense hasta el final porque voy a mostrar cosas de la cinemática que son muy importantes para entender cosas nuevas y cómo ganar el final secreto. Así que, ¡vamos a empezar! Lo primero que tenemos que hacer es ir al capítulo de Docs y ganar el mapa sin que Pony le pegue a Piggy. Así Pony no está infectado. Lo que vamos a hacer es pasar el capítulo normalmente y mejor si lo hacemos con un amigo en modo player para que se quede quieto y así Piggy no le pega a Pony. Después vamos a ir al mapa del campamento del capítulo 11 en modo Swarm Mod. Si hicimos bien lo anterior nos va a aparecer un código acá abajo que no se preocupen. Abrimos la puerta azul y ponemos el siguiente número. Ponemos el número 467854. Nos va a decir código aceptado. Con esto ya hacemos el segundo paso y nos podemos dejar matar. Luego vamos al capítulo 12. Lo tenemos que hacer sí o sí en modo bot. Acá también nos viene bien un amigo para que se quede con Piggy y nosotros poder hacer lo demás que es abrir las ventilaciones. Para esto tenemos que empezar a abrir el mapa hasta encontrar la llave inglesa. Una vez que tenemos la llave inglesa vamos al spawn y abrimos la ventilación que está ahí. Luego abrimos la ventilación de al lado de la caja fuerte amarilla. Y después acá en el fondo tenemos otra ventilación más. Y la última está en la puerta azul. Acá nos van a dar unos números que tenemos en orden. En este caso me tocó 3542. Que estos números se hacen con una tabla. Les voy a dejar la tabla en pantalla. Lo que tenemos que hacer es pasar los números a letras. En inglés. Por ejemplo 1 es 1, 2 es 2 y así sucesivamente. Con esos números agarramos los símbolos y los ponemos en el teclado de la pared. Una vez que tenemos el código puesto tocamos la flecha verde y nos va a decir código aceptado. Y acá nos van a llevar a otra zona. Tenemos una cinemática donde le decimos a Mimi. Mimi fíjate si puedes ir a buscar ayuda. Hacé tu magia con la radio. Voy a ir a agarrar la cura. Mimi dice sí, voy a hacer eso. Y acá es donde todo empieza a cambiar un montón. Vamos a estar en la sala donde está la cura. Y vamos a ver a Tigri y a Willow. Acá vamos a ver a Tigri diciendo terminemos con esto. A lo que nosotros vamos a decir. Willow detente. Si de verdad estuviste sufriendo. Mostrá tu furia contra los infectados. Hablar entre ustedes de esta forma no es la manera de sobrevivir. Nos tenemos que ayudar entre nosotros. En la fábrica trataste de buscar venganza y no podías ver que estábamos en problemas. ¿Querés hacer la diferencia? Empezá por detener esto. Tú y yo somos parecidos Willow. Tenemos dolor enterrado dentro. Los dos estamos solos separados de nuestros amigos y nuestra familia. Cuando te vi por primera vez me escuchaste. Te dije cómo me sentía. Nunca me interrumpiste y me escuchaste. Desearía poder volver atrás a como las cosas eran antes. Porque Tigri y Willow antes eran amigos. Entre Mimi nos interrumpe y dice perdón por interrumpirlos lo que esté pasando. Pero tienen que venir afuera a ver esto. Y acá es donde todo cambia un montón. Bajo un helicóptero. El helicóptero de los militares. Hay más gente que no está infectada. Nos habla el sargento que nos dice nos tenemos que ir de acá. Fuimos llamados por los civiles. Dice y encima tenemos un desertor y un criminal. ¿Dónde empezamos? O sea que Tigri era militar. Le decimos que tenemos la cura y dice que eso escucharon. Y que dice que lástima que el outpost donde estamos estuvo todo infectado. Y que ellos trataron de terminarlo. De detenerlo. Aparecen los infectados. Y dice justo cuando pensé que no podía dar más mi trabajo. Preparen las armas. Y aparecen todos los infectados de abajo del piso. Acá es como que nos metemos de vuelta en la parte donde está el señor este raro. Que ahora vamos a saber el nombre. Y nos dice estoy muy des... O sea que no lo seguimos a él y que se siente muy mal porque no hicimos eso. Dice tú otra vez. Escúchame. Tío. Tío es mi nombre. O así es como me llaman. Me llaman la entidad, el insolente, el inquieto. Tío porque es T-I-O. Por eso se llama tío. Te dije que no siguieras este camino. Estoy tratando de salvar a todo el mundo. No podés verlo. ¿Cómo? Pero si estás infectando a todos. El libro alverdeo es destructivo. Es lo que destruye al mundo. Y es lo que Mr. P hizo. Si se acuerdan Mr. P hizo bastante mal con la infección. Esta cura muchos van a pelear por ella. Muchos van a perder. ¿Y qué van a lograr con todo esto? Van a ser una gran guerra. Esta vez no voy a estar en contra de los infectados. Voy a estar contra nuestros propios hermanos y hermanas. Están mintiendo. La cura es la esperanza para el futuro. Una forma de traer el mundo a como era antes otra vez. Sé que no es muy obvio ver la destrucción que viene en el futuro. Supongo que no tengo otra opción. Pero más que detenerte con mis amigos. Y acá es donde todo se empieza a poner un poco feo porque aparece de abajo del piso. Tío 2.0. Vemos que cambió de forma con los ojos de la insolencia. Y está bastante feito la verdad. Y esto es lo que nos va a perseguir ahora. Así que tenemos que prestar mucha atención. Spawneamos. Tenemos los números en la pared que los tenemos que poner en el orden. Esto ya lo hicimos en algún puzzle del juego. Así que los vamos a hacer. Luego ponemos los colores de izquierda a derecha. Como ven yo primero tenía el verde. Después el amarillo. Después el azul. Y el verde otra vez. Volvemos a pasar y buscamos en la pared los números. Como en el capítulo 9. Los tenemos que poner acá en orden para que se abra la puerta. Después tenemos del capítulo de. No me acuerdo cómo se llamaba. El templo. Que tenemos el mismo puzzle. Tenemos que volver a hacer lo mismo poniendo los símbolos que hay en la pared. Se va a abrir la puerta. Y tenemos el del capítulo 11 que tenemos que tocar. Donde nos marcan los puntos rojos de la pared para que se abra la puerta. Y pasamos a la tercera parte del final. Vamos a spawnear en un lugar y aquí hay que tener mucho cuidado. Porque tío nos va a perseguir. Agarramos la espada y tenemos que buscar en la parte de afuera a Pony. Vamos a ver que en la parte de afuera está Pony peleando con el padre. El padre está infectado. Le damos la espada y le gana. Esto se supone que es toda una memoria. Así que quédense tranquilos. Después vamos a explicar todo. Después agarramos el bate y vamos adentro hasta encontrar a Georgie. Y cuidado que acá me está siguiendo. Es muy rápido. Tengo mucho cuidado. Se lo damos y le pega a Pony. Es como que cada uno está luchando contra sus memorias. Abajo encontramos la espada de Sissy. Vamos a ir a la habitación de ella. Donde está peleando con la hermana. Que ya saben. Es la hermana de Sissy. Perdón. Se la damos y está peleando contra Sissy. Agarramos el hueso porque ahora cuando hicimos estas tres cosas se nos va a abrir una puerta secreta en una pared y podemos ir a la parte de arriba. Acá arriba van a haber más personajes. Yo me traje el hueso de Doggy. Se lo vamos a dar. Y Doggy va a ir a pegarle a Tio. Entonces agarramos después el pasto que está abajo. Volvemos a subir. Y se lo tenemos que dar a Sissy que está arriba. Una vez que se lo damos también le va a ir a pegar a Tio. Bajamos otra vez. Y tenemos que buscar la zanahoria. Volvemos a subir con la zanahoria. Y sí chicos. ¡Está Bunny! Le damos la zanahoria a Bunny. Le van a pegar. Acá me mató. Quédense tranquilos. Pero lo que tenemos que hacer es que los tres bots le peguen a Tio. Y ahí tenemos el final secreto. ¡Todo el mundo! ¿Está bien? ¿Están todos bien? Ahora tenemos que ver un vistazo a Sakura. Puede ser. Y ahí es cuando le vamos a dar la cura. Bunny dice muchas gracias por ayudarnos acá. Hippo. Sí, como me mató. Hippo me hizo el favor de grabarme el final que estaba conmigo. Nunca. Siempre estuvimos en lugares así pero nunca estuvieron tan agresivos. Sí. Mi hermana. Es lo que él le hizo hacer. Estoy feliz de que me hayan ayudado. No podría haber hecho nada sin nada de ustedes. Acá vemos. De vuelta a Willow. Tigre. Necesito hablarte. Perdón por lo que hice. Sé que fue un montón. Si te soy honesto. Sí, Willow. Te portaste muy mal. Tigre. Sí. No es mentira. Me lastimaste, Willow. Estaba tan emocionado en tener una venganza que no pensé en lo que estaba diciendo o lo que estaba haciendo contra los que estaban cerca de mí. Si me quiero sentir de la manera en que me sentí antes, necesito ir al pasado y hacer un futuro mejor de mí mismo. Willow. Después de todo lo que hiciste, te voy a dar otra oportunidad. Tú eres mi familia después de todo. Me van a hacer llorar. Ay, Dios. Por favor, esta vez no hagas las cosas mal. Es la última chance que te voy a dar. Bueno, ya que estoy seguro que los militares no van a dejar que vayamos con ellos. ¿Qué decís? ¿Vamos a hacer un viaje por nuestra cuenta? Voy a dejar que elijas dónde querés que vayamos esta vez. Claro, porque es un criminal y uno que desertó de los militares. No quiero estar a cargo. Solo quiero poder hablar. Lo que digas, Tigre. Ay, qué tiernos se arreglaron. Así que esto es una despedida. Sí, nos vamos a despedir. Nunca es una despedida. Y después de todo, muchas gracias por darme cuenta que la venganza no es lo que necesitaba. Pero lo era ganarle a los que me hicieron querer tener venganza. Trata de no causar ningún otro problema. ¿Está bien? No sé si lo va a causar. No te lo prometo, oficial. Muchas gracias por salvar. Eh, mucha suerte para salvar a tus amigos. Muy bien, señoras y señoras. Nos vamos a ir. Misión cumplida. Y nos salvan los militares. Acá tenemos una escena post-creditos muy bonita. Que si la quieren ver, les recomiendo que hagan el final secreto. Así la pueden ver. Pero lo peor es que cambia también. Tenemos acá a Willow. ¿Tenía un hijo? ¿Willow tenía un hijo? No me acordaba de eso. Díganme en los comentarios si es que lo sabíamos y me olvidé totalmente. O esto se está volviendo una locura. También vemos que están Willow y Tigre en la ciudad haciendo un campamento. Esto también es nuevo porque acuérdense que si fueron solos no podían ir con los militares. Después también tenemos a que es verdad la noria. Casi me había olvidado de esto. Bueno, acá Minitun nos da un agradecimiento por haber pasado el final secreto. Y están Pony y Sissi juntos. ¡Me van a hacer mal al corazón! ¡Pobrecitos! Y después de todo esto no se vayan porque hay una escena más. Podemos ver que estamos todos en el safe place, creo que es. Si no me acuerdo mal. Están Pony, están Sissi, Pony. ¿Podés creer esto? ¡El precio de las zanahorias subió hasta la luna! Es como que volvió toda la normalidad. ¿Y qué si hacemos un jardín para hacer zanahorias? Ah, bueno, ahora que lo piense el precio no está tan mal. No quiere trabajar. Pero vemos que nos vamos a través de la pared y está el muro de las memorias. Así que chicos, espero que les haya gustado un montón. Antes de irse no se vayan, no se vayan, no se vayan. Porque hay un montón de teorías que quiero decir sobre todo lo que vimos en este final secreto. Hay un montón de cosas nuevas, nos explican un montón de cosas. Y hay un montón de teorías sobre todo lo que está pasando. Y ya saben que va a continuar en Intercity. Quiero que me dejen en los comentarios si quieren que haga un video con esas teorías. Porque no quiero hacer este el video que dura como 52 minutos. Díganme en los comentarios, dejen un like si quieren que lo haga. Y nos vemos en un nuevo video. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!